Debo confesarme a un tiempo de unas gotas de aguazón Restaurador de rocíos, viejo tiempo con bastón ¿Qué sueños tengo y me veo en un tiempo de algodón? Nubes rojas del otoño son antiguos De Almirés, de Almirés La noche está murmurando y apenas ya ni se ve La niebla se está agachando Esta es mi oportunidad Solo la noche me observa Guarda el soneto del mar Le he robado tantas siervas Vírgenes de su devoción Debo confesar que el mundo Hizo de mí un mortal ladrón Canto a quien recoge leña A una piedra silenciosa A una mariposa Que se reverdece A quien se alimenta De lunas y peces Yo estaré de centinela En el bosque y en la escuela Comienzo a escribir La tarde va a morir Roja en un otoño Diario de mi vivir La tarde va a morir Gracias por ver el video.